Aquí en Max Raúl Deportes, un gigante por naturaleza, Johan Juález, arquero del Deportivo Cali. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, bien, bien, gracias a Dios. Un saludo para ti y para todos tus seguidores. Bueno, Johan, rapidito, ¿cómo le fue con la prueba hoy, con el test del coronavirus, con el Deportivo Cali, que ya empezaron a hacer todas estas pruebas? Bien, bien, esperando los resultados para lo más pronto posible ponernos ya en los entrenos, que es lo que todos queremos. ¿Ya tiene alguna fecha el Cali para empezar por lo menos entrenamientos individuales? Bueno, lo que tengo entendido es que hay que esperar primero los resultados y dependiendo, obviamente, esperando que los resultados salgan muy bien, ya programarán el entreno. Yo creo que a más tardar, el lunes estaríamos entrenando. No es fácil para la posición de arquero. ¿Cómo ha sido usted para estar puesto a punto? No es lo mismo estar en la cancha. Usted me contaba al interno que entrena en el parqueadero de su casa. No es lo mismo. ¿Cómo ha sido ese entrenamiento, Johan? Sí, sí, no ha sido fácil, la verdad. Pero bueno, la verdad, gracias a Dios y gracias al cuerpo técnico en cabeza del PDF, nos han tenido muy bien preparados todos los días, nos dan trabajo que hacer, siempre muy pendiente de nosotros. Y la verdad, esto nos ha servido muchísimo para perder lo menos posible la forma física. Bueno, y ya con esta introducción con Johan Guales, arquero del Deportivo Cali, es interesante que conozcan un poquito de la historia. Y resumiendo un poquito, usted muy temprano, de muy niño, entre 4 o 5 años, empezó cerca de un jardín donde se estudiaba, al lado de una canchita de fútbol. O sea, ahí empezó a entrenar, a hacer los primeros pinitos como arquero. Y fue su padre que lo guió por ese camino. Sí, sí, mi padre siempre ha sido un apasionado del fútbol. Al lado del jardín donde yo estaba, había una escuela de fútbol de barrio. El dueño de la escuela era amigo de mi papá y en ese tiempo pues empezaban a recibir niños como a partir de los 6, 7 años. Pero obviamente por la amistad de mi papá con el dueño, yo tenía unos 4 o 5 años y me recibieron. Y ahí empecé pues a vivir lo que es el fútbol, más como diversión que como profesión. Ahí usted, creciendo y andando a conocer su calidad, y mismo también su padre que fue su primer promotor, primer agente deportivo. Ahí usted pasa a un equipo, si se puede decir los babies del Deportivo Cali, ahí en el barrio Álamos. Yo primero estoy en la Academia del Cali. Sí. Mi papá me estuvo en la Academia del Cali. Estuve como más o menos un año, año y medio en la Academia del Cali. Mi papá pues ya viendo un poco que puedo tener condiciones y aptitudes para el arco. Me lleva al Inter Campus, en el barrio Los Álamos. Eso era como lo más cercano a estar al Deportivo Cali. Mi papá siempre tuvo en la cabeza que los mejores arqueros eran del Deportivo Cali. Y que yo tenía que formarme en el Deportivo Cali. Porque en ese momento, el profe Portela, que en paz descanse, era el entrenador de las divisiones menores. Entonces él se le metió en la cabeza que yo tenía que prepararme en el Deportivo Cali. Y bueno, en ese momento el Inter Campus entrenaba en la misma cancha donde horas más tarde entrenaba la categoría baby del Cali. Y en uno de esos entrenos, mi papá fue y se acercó al técnico de esa categoría y le dijo que si podía probarme. Y desde ahí empezó pues mi historia en formación del Deportivo Cali. La emoción, pues la verdad yo era un niño. Yo tenía ocho años. Si no estoy mal cuando entro, ocho, nueve años el Cali. Nueve años si no estoy mal. Y en ese momento pues hay muchos niños que en ese momento dimensionan, que entran al Deportivo Cali y todo este tema. La verdad yo no dimensionaba eso. La verdad yo jugaba al fútbol era porque me gustaba y porque a mi papá me lo había inculcado. Y me gustaba tapar y me gustaba el arco. Pero en ese momento yo no dimensionaba que estaba entrando al Deportivo Cali. Si bien era hincha del Cali, no sabía, pues así es cierto, que las divisiones del Cali en un futuro era el lugar donde todos iban a pasar para poder llegar a ser profesionales. Eso lo vine a entender ya con los años. Bueno, previo a eso, cuando eras arquero, apenas estabas empezando, ¿lo tenías más que todo como un hobby? Como muchos chicos que entrenan y se dedican con todo el fútbol después del colegio. Pero ya cuando usted entra al Deportivo Cali oficialmente, ¿ahí te enteras que esto es por la vía que puedo seguir gracias a mi padre? No, no, no. La verdad, pues mi papá me inculcó el tema del fútbol y me hizo apasionar por el fútbol. Pero la verdad, yo empecé ya como a tener un poco más de sentido y saber que esto podía ser una profesión. Cuando el profesor Américo Orbes nos empezó a enseñar qué era ser jugador profesional. Y él no lo veía como el jugador profesional que llega al equipo profesional y tiene una carrera, entre comillas, exitosa. Si no, profesional era el que desde ya empezaba a ver el fútbol como una profesión que tenía que cuidarse, tenía que alimentarse bien, tenía que descansar bien, tenía que cumplir en los entrenamientos, tenía que llegar temprano, esforzarse. Entonces, lo llevaba más a ese lado, al ser un jugador profesional porque jugué en el primer equipo, porque tuve una carrera. No, él lo llevaba al día a día desde ya, desde que decidimos tener esta vocación del fútbol. Qué bien, qué interesante lo que estamos hablando con Johan Guales, arquero del Deportivo Cali, su recorrido en el fútbol. Cómo ha sido su padre fundamental para el comienzo de su carrera como futbolista profesional. Ya entrando de lleno con el Cali, Johan, usted de muy pequeño, apenas con 16 años, usted debuta oficialmente con el cuadro azucarero. Yo aquí tengo la fecha, eso fue en el torneo de apertura, grupo B, eso fue por la fecha 3, un domingo 31 de mayo, 6 de la tarde fue ese partido Johan Guales. En el empate, cero por cero el Cali visitando al Envigado, ¿se lo recuerdan? Sí, estábamos en cuadrangulares finales. Bueno, ese fue mi debut en lo que ahora es la Liga, ¿no? En ese momento era Musta, si no estoy mal. Sí, señor. Pero yo ya había jugado dos partidos antes en Copa, yo ya había jugado dos partidos antes en Copa, con América y con Pasto, si no estoy mal. Y bueno, estos dos partidos la verdad me hicieron llegar un poco más tranquilo, más sereno al partido con Envigado. Obviamente, pues era mi debut en lo que hoy es la Liga, pero la verdad esos dos partidos me ayudaron mucho a afrontarlo de una manera más tranquila. En ese técnico era el Cheche Hernández, ¿no? El que lo hace usted debutar en la Liga y tanto en Copa. Sí, Cheche. ¿Cómo fue ese aprendizaje con el técnico en ese entonces? Usted reemplaza en ese partido al argentino Sebastián Blasquez. ¿Cómo fue ese aprender con el técnico del Deportivo Cali en ese entonces? Bueno, la verdad era mi primera experiencia de lleno con el equipo profesional. Algunas veces me habían subido como a hacer entreno los domingos, que era cuando se quedaban, los que no viajaban y hacían un poquito de remates, un poquito ahí como de un poquito de todo. Pero no había tenido una experiencia así como de lleno con el plantel. La verdad si había tenido dos, tres entrenitos en mi carrera, pues había sido mucho. Bueno, obviamente llegar allá y ver a todos estos jugadores ya experimentados no era fácil para un niño de 16 años. Empezarse ya a foguear con jugadores ya de 30 y de más años, jugadores que me doblaban la edad, pues no era sencillo y ya no era el niño, sino que ya estaba a la par de todos y me iban a evaluar como a todos. Entonces pues al principio obviamente no es fácil adaptarse a esto. Pero con el pasar de los días y la confianza que uno va ganando con algunos compañeros, eso le va ayudando a uno a empezar a sentirse un poco más cómodo. Y la verdad el Profe Cheche, si bien fue bien exigente, siento que la verdad me dio la confianza. Desde el momento que me tuvo que colocar y yo creo que si de pronto él me hubiese sentido esa confianza en mí, sencillamente decía, no, pues es que yo no puedo tenerlo aquí. Entonces yo creo que ese fue el primer paso y la primera persona que me dio la confianza pues para jugar y para mostrar mis condiciones a nivel profesional. Y ahí usted se va para Cortulua, ¿no? Sí, ahí la verdad, exactamente, a buscar un poco más de oportunidades, un poco más de experiencias, de vivir la experiencia del fútbol de la edad, del fútbol de ascenso, que siempre se había hablado que era algo que el jugador tenía que vivir y que era una muy bonita manera de empezar a madurar. Y la verdad aprendí mucho personal y deportivamente. Y pues todas estas experiencias lo van enriqueciendo aún y lo van formando. ¿Por qué hubo un tiempo que usted paró en el fútbol, Johan? Bueno, yo tuve un problema familiar y me tocó hacer una para obligada y en ese momento me salió una oportunidad para ir a Pachuca y la tomé. Y fui a Pachuca a estar casi unos 6, 7 meses, donde me abrieron las puertas, donde Miguel Calero, que en paz descanse, me abrió las puertas allá para entrenar y mostrarme y abrir pues una nueva puerta. Precisamente en ese tema, que ahí fue fundamental, Miguel Calero, que en paz descanse, ¿cómo fue la cercanía? ¿Cómo lo busca usted Miguel Calero y se lo lleva para Pachuca? Porque él fue el mediador para llegar al equipo mexicano. Bueno, siempre he tenido una gran relación con el primo de él, Carlos Calero. Pablo lo conocía, entonces, y él me dijo que con Miguel iba a contar y Miguel dijo, háganle, mándelo para acá. Yo acá lo veo, acá lo vemos, trabajamos y vemos qué posibilidad se puede abrir por acá. En ese momento, Miguel Calero era entrenador, estaba empezando como entrenador de arqueros, ¿no? Sí, en ese momento Miguel estaba dejando, estaba retirando pues del fútbol y estaba tomando el cargo de entrenador de arqueros del equipo profesional. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Porque sin duda Pachuca de México es uno de los clubes más organizados de México, valga la redundancia. Es el único campeón en Sudamérica, fue campeón de la Copa Sudamericana en 2012, perdón, en 2006 frente a Colo Colo de Chile. ¿Cómo fue ese aprendizaje y esa madurez que usted fue adoptando en el equipo mexicano? Bueno, aprendizaje mucho, personal y deportivamente. La verdad, el fútbol mexicano en cuanto a infraestructura, en cuanto a preparación, en cuanto a logística, nos lleva a una gran ventaja. También partiendo del tema económico, la verdad, ya la economía del fútbol es muchísima más alta que la de acá. Entonces, las sedes que tienen, todo lo que le ofrecen al jugador, pues, la verdad aquí yo no creo que haya un club que por lo menos se le compare a Pachuca sabiendo que el Cali es un club que tiene una excelente infraestructura, pero la verdad no se le acerca ni a la mitad de lo que es Pachuca. Entonces, llegar allá y ver todo esto, pues, sabes que hay clubes donde tienes ese sueño de llegar, de pertenecer. Y, bueno, con Miguel, pues, la verdad, muchos, muchos aprendizajes. Siempre, la verdad que más que lo deportivo, la parte humana de él era especial, era muy humilde, muy sencillo. Trataba a todo el mundo muy bien, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo respetaba. Cada parte del complejo de entrenamiento de Pachuca, el estadio, todo por donde uno pasara en Pachuca, había fotos de él, recuerdos de él. La verdad que es un ídolo, yo creo que es el mayor ídolo de ellos. Y la verdad que se lo ganó a punta de trabajo y, como te digo, de muchísima humildad y muchísima sencillez. Johan, ¿qué es lo que usted más guarda en su mente de Miguel Calero? De tanto lo que él enseñó, las recomendaciones, ejemplos y demás, ¿qué es lo principal que usted lleva en su corazón? Lo que te digo, o sea, la verdad que yo escribírtelo se queda corto, en algún momento, si Dios quiere, te va la oportunidad de poder ir a un club de Pachuca. Y ver lo que yo te estoy diciendo, entras al campo de ellos y desde la primera hasta la última parte, en algún rincón hay una foto de él. Entonces eso se lo ganó él, como te digo, a punta de trabajo. Y aparte de a punta de trabajo, a punta de hacerse querer de la gente. Y eso se gana es con humildad, con sencillez, con calidez humana. Y yo creo que eso es lo que uno, aparte obviamente de dejar logros deportivos, es lo que uno tiene que dejar por los clubes que pasen. Que siempre a uno lo recuerde más como persona que como jugador. Usted que siempre entrenó en el club de Pachuca, ¿por qué no pudo? ¿Se alcanzó a jugar con el equipo? ¿Alcanzó a ser en el equipo principal? No, no, no. Yo siempre estuve entrenando con la sub-20. De vez en cuando Miguel me hacía llamar para hacer algunos entrenos con el equipo principal. Pero era algo muy liviano. Algunos remates, algunos tiros libres, algunos penales. Algo así muy por encima. ¿Y por qué no alcanzaste a por lo menos estar en el equipo principal? No, no, no. En ese momento la verdad la idea era ir a vivir una nueva experiencia. Un aprendizaje. Sí, exacto. Y la verdad en ese momento para estar a nivel del equipo profesional, pues la verdad había que hacer un proceso serio. Un proceso serio. Allá no es como acá que cualquier persona pueda llegar al equipo sub-20. No hablo por el Cali, hablo por otros clubes. Y en un momento a otro estar en el equipo profesional así como sin sonnitos. No, allá no. Allá es un proceso, la verdad, serio, formado y que tiene sus tiempos. Pues no es como se dice, llegué y pegué. ¿Y ahí después de todo ese aprendizaje, usted regresa al Deportivo Cali? Yo llego en el 2012 otra vez. Yo llego en el 2012. Casi que a finales de año, como en octubre, como en septiembre más o menos. En septiembre, en ese tiempo, estoy entrenando con la primera C y en enero ya vuelven y me incluyen en el equipo profesional. Usted ahí se encuentra, o sea, usted pasa de una academia como Pachuca con un maestro como Miguel Calero. Llega de nuevo al Cali y se encuentra con otro maestro histórico que es Farid Montragón. Sí, la verdad, con Farid ya hace ya ratito lo conocía. Siempre voy a estar muy agradecido con él por sus enseñanzas, por lo que él es como persona, por lo que él ha sido conmigo, con mi familia. La verdad, es una persona que hasta hoy seguimos hablando, me sigue dando consejos. Cada que de pronto necesito una opinión de alguien que realmente sabe de la posición, hablo con él y le comento, mira, ¿qué te parece esta jugada? ¿Qué te parece esta acción que tuve? Y la verdad que siempre me ha enseñado muchísimo. Y bueno, gracias a Dios tuve la fortuna de conocerlo antes y de tenerlo como compañero. Yo estuve con Farid año y medio, más o menos, sí, año y medio. Cuando Farid se retira, se queda en el club Silva, Hurtado y Jaiber. Y en ese momento me dicen a mí, pues Johan, no vamos a contar con vos, te vamos a buscar una opción. No, perdón, no van a contar conmigo. Entonces yo les dije, bueno, si yo no voy a estar aquí inscrito, pues por lo menos déjenme tapar en la primera C para tener algo de competencia. Entonces estuve seis meses tapando en la primera C y en diciembre ya era hora, obviamente, de otra vez salir, de otra vez ir a buscar nuevas oportunidades. Y justamente se da este convenio con Real Santander y prestan a más o menos seis, ocho jugadores. Y vamos a Santander, allá a Bucaramanga, a vivir esta experiencia de un año en la B. Por lo que veo, Johan, muchas gracias por atendernos de nuevo. Arqueo del Deportivo Cali, ha sido muy tranquilo usted. Si ustedes no lo han querido, por lo menos en el tiempo en el Deportivo Cali, no ha tenido el problema de ir a otros equipos. Porque ahí pasa usted a la Tético Júpul Club, vuelvo, regresa al Deportivo Cali. ¿Usted ha tenido esa paciencia que en el momento que le den la oportunidad, sabe la aprovechar? Bueno, siempre voy a estar agradecido con el Deportivo Cali por tenerme en cuenta y pertenecer a él, ¿no? Estar sin club y tratarse de dedicar no es nada fácil. Y la verdad, estar en un club como el Cali, ya tienes una carta de respaldo, ¿no? Pero si el Cali te va a prestar a un jugador, es muy diferente que digan, no tengo equipo, me pueden ver. O sea, es algo muy diferente. Entonces, la verdad, siempre que el Cali, pues, obviamente con mi consentimiento, hemos tomado la decisión de buscar una nueva oportunidad. Siempre la he tomado con agradecimiento porque yo sé que de pronto en el momento, sí, no será muy agradable, pero que va a ser lo mejor para mí y para mi carrera. Cuando se da esa oportunidad, después de tantos años, más de 10 años y 3 meses, de volver a estar con el Cali en ese, infortunadamente, ese reemplazo que haces con Pablo Mina, que sale lesionado frente al Junio de Barranquilla, ¿qué sintió usted hoy? En el Metropolitano, eso fue contra Junior. Sí. Bueno, la verdad, estamos jugando una instancia, la verdad, bien definitiva. Estamos otra vez en cuadrangulares. Bueno, gracias a Dios se me da la oportunidad, obviamente, siempre le he dicho, no como uno quiere, porque obviamente ver salir a un compañero lesionado y uno reemplazarlo de esta manera, pues no es lo que uno desea como jugador, uno siempre desea como jugador entrar a jugar, obviamente porque me lo gané, por méritos, porque el técnico dijo, este está mejor que el otro y lo voy a poner a él, pero bueno, como tú dices, gracias a Dios se me da la oportunidad y vuelvo otra vez a atajar. Desafortunadamente perdimos, pero bueno, tuve una linda noche y desde ahí pues otra vez la gente empezó a notar que se podía, que había con qué y otra vez esa confianza que, como te digo, siempre se ha ratificado, volvió a crecer en el cuerpo técnico y en la junta directiva y en el próximo año se me da la confianza de estar con Pablo y, bueno, de, la verdad, atajar varios partidos y que es muy importante para mí y para mi carrera. Sus sueños a futuro, cuando tenga la oportunidad de salir al fútbol exterior, ¿dónde le gustaría tapar? Siempre me ha gustado la liga argentina, siempre me ha gustado la liga argentina, me ha gustado mucho Boca, también me ha gustado mucho Independiente, espero en algún momento de mi vida jugar en Argentina, vivir esa experiencia, vivir esta pasión del fútbol argentino y también siempre me ha gustado el fútbol italiano. ¿El Inter de Milán? Sí, el Inter me gusta mucho, me gusta mucho la Juventus y, bueno, queremos, a ver, Dios que me tiene preparado para mi futuro, siempre en manos de él. Johan, ¿cómo está el contrato suyo con el Deportivo de Cali? Yo tengo todavía dos años más del contrato, gracias a Dios. ¿Hasta ahora no ha escuchado que lo ha buscado algún equipo aparte del Cali? No, la verdad, no sé, tampoco estoy pensando en eso, no estoy pensando en salir ni irme, todo en el tiempo de Dios y, bueno, yo creo que todavía falta mucho para aprender, gracias a Dios. Llegó David, es el profe Aria, están enseñándome, la verdad, una nueva metodología de juego y, bueno, no, aprendiendo muchísimo, aprendiendo muchísimo para otra vez el día que Dios quiera, que me dé la oportunidad de poder nuevamente ratificarme en el arco del Cali, tener una continuidad y, bueno, ya después veremos que quiere dos para mí y para mi futuro. ¿Siente que este equipo está más compacto, pese la para de todo esto, para luchar por un título? Yo siento el equipo muy unido, yo siento la verdad siempre el equipo muy unido, siempre he estado muy unido. Si bien han llegado jugadores nuevos y ha cambiado un poco el plantel, yo creo que los jugadores que llegaron se han entrado muy bien en lo que ya veníamos y yo creo que eso fue un ADN que se viene trayendo de la unión de grupo. Si todos estamos unidos y todos vamos para el mismo lado, por más difícil que estén las cosas, yo creo que se puede salir adelante y yo creo que esto es un lema que el equipo, la verdad, lo ha sabido interpretar y lo ha sabido poner en práctica. Siempre es dar lo mejor de nosotros, pase lo que pase. Bueno, Johan, ya para terminar, su mensaje a los hinchas del Deportivo Cali que están ansiosos por verlos de nuevo en la cancha. Nada, paciencia, estamos todos bien, esperamos volver pronto al entreno y qué bueno que esto se reactive rápido para el bien de todos, para el bien de nosotros, jugadores, para el bien de los hinchas y para el bien de todos los que vivimos en torno al fútbol. Gracias. 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 Gracias.